¿En serio te mato? Si, me metí un cantazo, el tipo me bloqueó Super duro Diablo, estamos bien mierda en este juego Mira, está virando, ese fue el obligado Que nos jodó, vamos a jodarlo aquí Exacto, vete a correr Estúpida ¡Ea! Se trepó en el árbol ¡Ea! F***ing pro este tipo Ok Ah, no, no es tan pro Por eso estaba corriendo Ya, ve haciendo la fogata Lo que yo lo pico en cantito Voy a hacer la básica ¡Ea! Espérate que vino este tipo ahí a atacarme Cuidado ¡Ay! No me ataque que me estoy muriendo Este tipo, ¡sabete la fogata! ¡Ah, Kelvin! Me asustaste, c*** ¿Cuál es la felicidad, Kelvin? Estamos en una j***a isla perdido Y tú estás... Pero ¿por qué tú te comes mi brazo? ¡No, no, por qué no! ¡Tecín! El brazo ni siquiera estaba cocinado Eso es lo más que me enc***o Lo comí y no estaba ni cocinado ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Pensé que me iban a atacar a mí No Me preocupa que tú y yo nos quedemos en una isla desierta Sí, no, a mí también me preocupa Aunque sea con 10 personas Olvídate, yo no me quiero quedar en una isla y ya ¡Uy! Mira como este tipo te enseña la cabeza Mira esto Es que lo lejos que yo estoy, yo voy para el puntito verde y no me voy a virar para allá ¡Qué sucia tuve! ¡Ay! En este juego es más difícil matar los pájaros Los pájaros en el otro juego estaban locos por morir Mira, mira esto ¡Ehh! ¡Uy! Espera, te voy a pegarme ¡Ah! Mira, vamos a meternos Porque está esta gente ahí pendiente a todo lo que estamos haciendo No, déjame sacar mi hacha Porque esta cosa está bien sketchy ¡Ay! ¿Qué es esto aquí? Oh! Mira, un lugar food and drinking Vamos a entrar No sé que me acabo de comer, pero... Bacon bite Ah, eso es ¿Cómo? Porque a mí me salen signos de interrogación Tienes que primero coger uno Y cuando cojas el primero te dice lo que es No, me he comido tres y no me dice nada Porque tú lo estás comiendo, no lo estás cogiendo Como yo los cojo Eh, acuérdate, no aprietes Deja, ya, cliquea nada más No lo dejes apretado Ah, ok, no sabía eso Eh, la última parte del mismo juego El primer juego Mira, loco, coge toda esta comida que hay en estos shelves ¿Qué shelves? En los shelves hay comida Ah, porque me he llevado esto yo Ah, loco Porque deja que me dices que lo coge esto Mira, oysters Si, yo tampoco sé cómo poner las flechas, loco Pero es que yo creo Es que yo creo que es Ajá Yo creo que son para el croftball Eh, I mean, el croftball El... Crow... No me acuerdo el El... El crossbow El crossbow Eh, al menos estamos en la playa Cool ¿Quieren andar por allá? Se ve desde acá Podemos crear un raft o algo Para llegar hasta allá El problema es que necesitamos palos Me imagino para hacer el raft Está bien, pero yo prefiero buscar los palos Ah, no Porque yo sé que en este chiburones En este sí Sí que sí No es que en el otro se aparecía uno Y no estoy jodiendo por el tiempo En este hay Ah, mira, aquí hay cositas Está bien, tipo Te doy break para que descanses ¡Qué desaj** madre! I mean, no está tan lejos tampoco A ver si hay un tiburón Tampoco Tampoco Mira que yo veo un tiburón Y es que tampoco se ve nada Sí, yo estoy por debajo de las matitas hay algo me atacó una pistola mató el tiburón, dejarte los tiros, enseñale el hielo, está grande ay me trepé, me trepé, me trepé por el otro lado, ay dios casi me jodiste la pistola, tenemos el blicky, papi un blicky de verdad, la mala, como él murió aquí no sé, ah se pegó un tiro, mira el tiburón por la c***a por allá qué quieres hacer entonces, ir para allá a meterle un tiro a la gaviotas que hay que buscar, bueno el tiburón me dio un molde escaso que me bajó toda la vida mira más aquí, mira más aquí si, deberíamos tratar de swim for, porque no hay de otra yo diría, espera que el tiburón se acerquee nuevo y los dos le sacamos el blicky en verdad el tiburón, yo creo que lo molde, mira el tiburón viró ya se nadó para allá, vámonos, 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 corre, corre, corre ah, eh, está delante tuyo, ah no, mira, me levanté bajo el agua, what the f***a duro y estoy amarrado debajo del agua, qué es esto, qué tiburón se va a amarrar, que me amarró lo que yo hice fue, no, si el tiburón me atacó, pero conseguí todas mis cosas para atrás quiero ver que tanto daño le hace el blicky un caníbal si, yo también, yo tengo hasta afuera ya preparado que honestamente, si yo veo que un tipo que yo no sé lo que tiene en la mano me hace un daño, yo le advierto a los otros caníbales ya mira, en verdad, en verdad, no se metan con aquel c***a ese tipo tiene una cosa ahí rara que mató a Pedro en dos segundos lo que a mí me desespera es que yo no he tenido la vida full desde el principio loco, yo tampoco, a mí no me ha subido, yo pensé que te subía comiendo bueno, me subí un poquito para lo que yo tenía, pero después, nada que ver en verdad, los mechs en este juego son sumamente importantes este tipo que mucho se queja cuando no tiene stamina ay, tu m****a ¿estás bien? murciélago, aunque aquí yo no lo tengo ni idea ah, no hombre, que hay cosas para cojarle en el piso, no hombre si, yo cogí las cosas, las que podía coger uh, no hombre, que voy a matar a este venado, no hombre ah, se fue no se pongan brutos ea, un montón de carabelas aquí cojela no, no, pero hay un c***o ay, hice la misma m****a que en el otro juego mate uno se mueren con headshot no rapid, ustedes no están viendo ah ya, 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 diablo jajaja, que odio le tenías a ese jajaja le da que loco, así me metes me he destruido me he mori yo te he reído ahora, no te preocupes te quedes sin bala preocupate ok, aquí hay una entrada ay, dios mira, aquí hay un montón de medicina, loco ya los cogem aqui hay una cru ya cogem la cru eh, adialo, el Babi del Solsimo, mira eh, a babi wuu! haaa! uuu! que c***o es eso? ah, duro no, hombre. Encontre time bombs. Adiós. lo menos ya tengo la vida de nuevo por era j***o tanta carne de t***o por todos lados. mira que es duro super duro ah, c***o hay gente... Mira, se echan para atrás Pero lo que este tipo le mueve la cruz así ¡Ea! ¿Qué carajo es esto? ¡Atrás tuyo! ¡Cuidado! 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 ¿Qué es eso? No, papi, aléjate, aléjate ¡Aaah! ¡Ea, rayo, loco, distrájelo! ¡Me lo quemó a toda esta tipa! ¡Me mató! Si me puedes reír bien rapidito, esto lo aprecio Y me tomo la medicina de las millas Es que hay dos al lado tuyo ¡Ay, puñal! ¿Te mataron? ¡Ay, bueno! ¿Sí? ¡Sí! ¡Ay! Gracias.